Bueno amigos, aquí sigo caminando Río abajo en el río Santana Aquí está como una Una represa Aquí empieza Empieza esto Está chingón aquí Aquí no cae nada de agua Hasta la mera esquina allí Si ven aquí esto Está tapando el agua todo De aquí hasta el otro lado Y allí hay unas rejas Esas rejas que están allí Están dejando pasar el agua Y el agua sale allí Allí nomás en esa orilla Aquí es donde sale el agua Y pasa por todo allí Y aquí están las ventanillas Son tres aquí Y tres aquí No, no, no Una, dos, tres, cuatro, cinco Como cinco ventanas Por allí pasa el agua Y aquí sale Ahí solo sale Un poco de agua Todas las personas están represando aquí Aquí no hay nada En este lado Nada de agua Y aquí ya sigue el río Ya vengo caminando Y corriendo Como unas Diez millas Aquí en el río de Santana Así está aquí Luego aquí sigue El three way Aquí está Y estos caminitos Son para las bicicletas Y aquí vamos De bicicleta A ver Ahí va Voy a seguir por allí Yo creo hasta aquí Voy a llegar Y otro día Me voy más para allá Porque Allí He visto que Que pescan Pero más Y más abajo Con otras cinco millas Otro día voy para allá Por mientras Déjenle Mostrarle Todo esto de aquí El three way Aquí está el río Otra vez La represa aquí Del río Y aquí empieza Este es lo que me gustó Allí Esas entraditas O saliditas Pues ahí Del agua Que todo está Cubierto aquí Y allí ya Sale el agua En esa esquina No está saliendo el agua Ya se viene A desparramar Todo De este lado Un día voy a venir Hasta aquí Cuando Cuando baje Baje venida Dijo Tía Este De tía Esta Ha de estar Chingón aquí Ver Cuando baja venida Porque aquí Aquí no va a falta Como A ver A ver Como un metro Creo Para que ya se aviente El agua Sí No Un medio metro Y cuando viene La avenida Pues Viene un montón Sí Se avienta agua Aquí Un día voy a venir Ok amigos Ya les mostré Otro poco Del río Santana Santana California Y aquí es Alevando En la altura De Anaheim Hills Pero este Es el río Santana Sale compas Que tengan Un buen día Y cuida Su familia Y aquí ando Paseando En lo que Se compone Mi brazo De mi operación Gracias a Dios Ya la llevo Poco a poco Aquí van Más bicicletas Y yo ando A pie Así me gusta Siempre Andar Corriendo Caminando No me gusta Andar en bicicleta Sale pues Que estén bien Con sus familias Compas Y que tengan Un buen día Sale pues Bye